Hablamos acerca de la semi-mediana de un trapecio, ¿qué cosa es la semi-mediana? Simplemente es aquella línea, aquel segmento que va a unir los puntos medios de las diagonales de un trapecio. Nosotros por ejemplo ya en el estudio hemos visto lo que vendría a ser la mediana y hemos dicho que la mediana es el segmento que une los lados no paralelos o los puntos medios de los lados más paralelos, pero para nuestro caso ahora hablaremos de los puntos medios, pero no de los lados más paralelos, sino de las diagonales. A ver, ¿cómo es eso? Traza por ejemplo la diagonal B y traza por ejemplo la diagonal A. Perfecto. Muy bien. Ahora, en esas dos diagonales que tú estás observando, vamos a ubicar los puntos, por ejemplo, el punto M, que es el punto medio de la diagonal AC, entonces en el cual yo digo AN es igual D, debido a que M es el punto medio de esa diagonal. Ya está, perfecto. Y ahora por acá ubicaría el punto M, que es el punto medio de la diagonal AD, ¿no? Aquí en profe, D, D, tal y como lo ves. Ah, ya. O sea, en otras palabras. Tal y como vemos acá. Tal y como podemos ver ahí. Bien. Si yo obtengo que M es el punto medio de BD, eso quiere decir entonces que BN es igual a NB. Bueno. En todo caso, si se cumple ello, acá el detalle es la medida o el cálculo del segmento que une los puntos medios de las diagonales subcapechas. A esto de acá también se le va a conocer como la semi-mediana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sería entonces la semi-mediana. Muy bien, profesor. O sea, quiere decir que esto de acá, X, M, M, es la semi-mediana porque ese punto, obviamente, es el segmento que une los puntos medios de estos dos. Ya está, perfecto. Ahora, a veces, por ejemplo, yo le voy a dar un lado, por ejemplo, que le puedo poner A. Y a AD le voy a poner el lado B, por ejemplo. Es un ejemplo que yo estoy diciendo. Se me ocurre a mí y, bueno, tal y como puedes ver, lo hice. A y B. Y bueno, X está. Entonces, de acuerdo a ello, tú vas a tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Tomarás en cuenta que este segmento que une los puntos medios de las diagonales, o también llamada semi-mediana, la semi-mediana será igual a... ¿A qué será igual, profesor? Ahí. Será igual a la diferencia de las dos bases. O sea, base mayor menos base menor sobre 2. Así es entonces como se podrá calcular el valor, lógicamente, ¿de qué, profe? De la semi-mediana del trapecio. Así es como se debe utilizar. Ahora lo que vamos a hacer de inmediato es demostrar esta parte que va a ser bastante interesante para nosotros. Muy bien. Entonces, profe, ¿cómo lo dejo? Mira, así te lo voy a mostrar. Observa, observa, clara y detenidamente. Y diremos, mira, este es el trapecio, ¿no? Del cual te están mencionando. Claro que sí. Entonces, ese sería el trapecio. El trapecio A, B, C, D. Muy bien, perfecto. Una vez ubicados los puntos y ubicado el trapecio, procedemos a hacerlas diagonares de dicho trapecio. Muy bien. Y ahora por acá ubicaremos los puntos medios de este. Y este acá sería el segmento que queremos calcular, ya que el punto medio de aquí, profe, es punto medio de A, C, y también es punto medio de B. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Y eso lo vamos a hacer en función de los lados que deberían ser A y B. Perfecto. Entonces nosotros vamos a calcular eso, el valor de la semi-mediana, a partir de estos dos valores. Mira, vamos a utilizar en primer lugar, en el triángulo, por ejemplo, A, B, C. Si yo sigo prolongando, este punto medio se va a prolongar por acá. Claro, claro, porque obviamente va a ser paralelo a la base. Entonces, dado el caso, esta base sería la mitad de quien, profe, es la mitad de esto. ¿Te das cuenta? Claro, o sea, esto de acá es el doble de esto. O sea, que esto es A-. Así es entonces como se va a determinar ello. Ahora, date cuenta tú que esto más esto, o sea, todo esto, todo este segmento en el triángulo A, B, D, este segmento es la mitad de esto de acá. ¿Por qué, profe? Teorema de la base medio, ¿no? O sea, quiere decir entonces que A medios más X es igual a la mitad de la base, que es B medios. Vas a restar, que equivaldría a B medios menos A menos. X valdría a B menos A sobre 2. Muy bien, así es. La respecticia. Entonces, esto de acá, lo que te acabo de demostrar es eso de acá. Te he demostrado entonces, de forma se entera, la ecuación que corresponde, obviamente, ¿a qué? A la semi-mediana. Y no salió igual que lo que está allá. O sea, en otras palabras, era lo que queríamos demostrar fácil y sencillamente.